¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente solo resta decir que ¡Viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Arranca el encuentro. Guachipato enfrenta Antofagasta. Martínez Decide abrirla por la derecha Se pulga Qué bien, se escapó La abre al sector izquierdo, buen pase Martínez, abre el juego por la izquierda Freitas Coyavo Figueroa Guachipato está buscando otros caminos para llegar atrás al rival En fracción Va a llegar, atención Viento Flores, recibe con peligro Ahí va, ahí va, tira Figueroa Gran pase a través de la defensa Qué calidad Peña y Nillo busca sorprender con ese pase Corderoa La juega bien hacia delante Es un pase que empolta la defensa Valenzuela Flores Flores La juega profunda Arraste y en la lliva le va desde ahí Gol Gol Golazo Golazo Pero qué bien contraatacar Por favor, rápidos, precisos, profundos, furiosos Como debe ser antes de que la defensa pudiera ordenarse la pelota ya estaba en el fondo del arco así es como se hace un contragolpe perfecto se pone de nuevo en juego Amarón está 1 a 0 este gol les permite controlar el partido pero queda muchísimo tiempo por delante Sánchez Succaro lo puedo hacer se disparó mira el arquero fenomenal Sánchez Succaro hizo todo bien nada para reprocharle el mérito todo del arquero la juega corta para asegurarla Sepúlveda cabecea ahí está pero un tercio con los primeros para Succaro aprovechó un tiro en el espacio que se le dan con la banda ahora se le da la función de la defensa porque le dan tanta libertad para mirar el centro y cuántos problemas tienen para marcar en el área hoy es un lugar muy bien lindo centro desde lejos Krava presiona y recupera y recupera el balón y vuelve a recuperar el balón intenta un pase al vacío ahora buscan atacar por el sector izquierdo Flores Flores salen de contragolpe le ponen el cuerpo para moverlo Martínez Flores también defiende señores como le gusta esa entrega a la gente que importante es ese despegue en todo el campo de juego es un jugador fantástico una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa Figueroa Cordero la juega por Bach mete un desilazo señoras y señores así concluye esta primera mitad ambos equipos se retiran a los vestuarios irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima no confiarse después de y ya ha demostrado ser muy peligroso los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo la diferencia solo es de un gol estamos viviendo sintiendo disfrutando los segundos 45 minutos Antofagasta tiene prohibido relajarse necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo porque el rival va a salir con todo le gusta este avance por la izquierda está complicando el lateral Figueroa va jugando para adentro recupera justo la pelota era bueno el ataque Martínez avance no lo pueden parar mete el cuerpo no fue falta y si señor será tiro libre estúpido estúpido a lo largo por aire Figueroa abre la defensa con un paso entre líneas Martínez Martínez solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador abre el juego con ese pase largo Martínez pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posesión la saca fuerte hacia arriba Freyta es falta señores tiro libre ahora si ya lo había perdido el anterior no tendría que amonestarlo ay ay o se calma un poco o al menos aquí poco muy menos y en este tramo del partido sería muy complicado el árbitro le perdona la vida pero para mí esta es la última abre muy bien la defensa con este pase al ver que el equipo rival no te lastima a veces te tientas en arriesgar con una de más pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota se lanzan con todo en la contra una entrada durísima el árbitro la tiro libre Sepúlveda Nachi Pato la necesita en área ya mismo buena chance para la contra bien puesta se bailó ahí va la disparo que cerca se queda el equipo hablando de un muy bueno los dos entrenadores deciden realizar cambios en sus equipos parece que no hay tiempo para más termina en cualquier momento Martínez señoras y señores estamos en tiempo ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro largo del encuentro este es el tipo de decisiones que te pueden hacer perder un partido es el momento de pensar muchachos no de repartir patadas a lo bruto no de repartir no de repartir que te lo hagas no de repartir 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 vale un fuero Un gran disparo y un tremendo gol. Si no lo cubren bien en esa distancia. Amigos, se acabó. Nada más. Finalmente partido. Buen partido de ida y vuelta, pero generalmente empataron. Los técnicos no deben estar conformes. Gracias.